a salir abiertamente, a decir públicamente lo que sentíamos. Así fue como nace la agrupación Ramón Carrillo en salud y como Mario empezó a caminar nuevamente cada una de las localidades de la provincia nosotros lo hicimos, empezamos a hacer acá en la localidad porque eso también fue el mandato de Mario. Empiecen a caminar y a armar las plataformas, los planes de desarrollo estratégico en cada localidad. Y así lo hicimos, éramos muy pocos en ese entonces, muy poquitos está como lo decía Leo, acá en el Café de la Esquina, alguna charla y eso y empezamos a caminar, mucha gente tenía miedo nosotros no, porque la verdad era la realidad la verdad la pusimos adelante y así fuimos y así empezamos a caminar. Empezamos a visitar vecinos, empezamos a hacer reuniones en los centros comunitarios y hay algo que nos llamaba la atención, no nos llamó la atención sino que rescatábamos de la gente y era que estaba descreída de la dirigencia política y tenían razón, si nosotros no pasaba lo mismo ¿cómo no íbamos a estar descreídos si el gobernador a los dos días de asumir había traicionado a todo el electorado? ¿Cómo no íbamos a descreer de la dirigencia política si el Ministerio de Salud se estaba encargando de destruir sistemáticamente la salud pública? Hoy ya han pasado cuatro ministros no había insumos, no hay los medicamentos de los hospitales en este momento hay hospitales rurales que no tienen dinero para pagar combustible para sus ambulancias ayer termina renunciando va, no sabemos si renunció o no renunció el último ministro diciendo que son los trabajadores los culpables carajo, que se haga cargo que se hagan cargo ellos de gobernar ¿cómo no íbamos a descreer de la dirigencia política si no se estaba haciendo nada en materia de educación? si veíamos en nuestra comunidad que la inseguridad aumentaba leemos los diarios y nos alarmamos lo que pasa en las grandes ciudades donde la comisaría nuestra tiene la misma cantidad de agentes que hace cinco años atrás ¿cómo no vamos a descreer de la política si la obra pública está paralizada? díganme ustedes cuál es la última obra que vieron inaugurarse en Lagopuelo un barrio de viviendas que se había empezado a construir hace cuatro años atrás y lo inauguran sin gas y sin luz una vergüenza ¿cómo no íbamos a estar descreídos o seguir estando descreídos de la dirigencia política esta? si vivimos una payasada como esta de casa abierta y el pueblo por pueblo que lo iban a hacer hoy pero me parece que se arrepintieron acá en la localidad donde lo único que hacen es gastar viáticos no podemos prometer cosas que después no cumplen ninguna y nos terminan cayendo los reclamos de vuelta a las instituciones y a la municipalidad ¿cómo no descreer de esta dirigencia? si hace una semana atrás 15 diputados votan a favor de un proyecto minero riéndose de un proyecto de iniciativa popular que 13.000 personas se habían firmado y lo votan otro proyecto a favor de la minería recordemos vecinos que hay un diputado de nuestra localidad que votó a favor y que hace muchos años que no lo vemos haciendo nada por nuestro pueblo ¿y cómo no vamos a estar por último descreídos de la dirigencia política si nosotros veníamos de otra dirigencia política de hace 3 años? una dirigencia política del trabajo donde podía haber diferencias pero había diálogo donde el funcionario estaba inaugurando la obra pero también abordando los conflictos donde respetaba las autonomías municipales y no las ataba a la billetera como hoy y por sobre todas las cosas donde los ejes fundamentales del gobierno eran la educación, la salud y la seguridad